qué equipo a sus posiciones por favor porque esto se va a poner reñido candente y muy pero muy pero muy pero muy cuando ahorita lo que no del día vaya si hay trabajo pero es más importante el día así que vaya preparando por favor su botecito de salbutamol es la actitud ok siguiente nos vamos al koala para las chicas braseado para los hombres primera oportunidad no hay más ok capitana organice por favor aquí es y si se puede aquí es el que logre pasar bus a cholera el que logre pasar más integrante al otro lado se lleva a la victoria aquí tiene la desventaja de la catherine porque ya no conoce la técnica pero si tiene la fuerza y la habilidad tiene que ser la primera ahí le puede ir diciendo a ella como es para que vaya agarrando la y la capitana pues y capitán arrecia estaban ganando el equipo ok más por otro lado ya sacaste lo que tienes que sacar y mucho baboso casi me gusta este sí pero depende del equipo que le tocan no yo voy a estar para ser pareja no me van a agotar ay nadie no me quiero mojar y ya lo temblaron pues ah no todavía no pero bien ah no es que está vacía va es que está vacía el agua porque no hay agua marica me van a agotar ay viejo voy detrás de usted en el centro la raya me fue todo pero como estoy acostumbrado pero como estoy acostumbrado pero como estoy acostumbrado está bien chivo y cuando caí los dos somos padres que los dos que un solo no los dos caeron ay no que rico se sintió lo hacemos otra vez y un solo sentí el rayón aquí ay no que feo mireme mire el rayón que aquí me pasó pegando no me rayé ay que bien chistosa pa los dos de una vez ay viejo vamos chicos vamos vamos no la llanta y si la cansa no le quiero ver no te la pueden bajar de aquí atrás el lazo vaya vamos ok chicos y chicas no hay tiempo para más así que piedra, papel, tijera ve quien manda primero o quien comienza ok piedra, papel, tijera ya norma ok ahí va no importa si es hombre o mujer lo que manden todos van a pasar y el equipo que logre pasar más integrantes fácil ya braseado desde aquí braseado desde la cinta de manera sí a mí me dijo que refri la dinámica pues listo ya para recibir a las mujeres vaya miren brazo 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 dolores mental aunque el dedo lo ande destrabado no importa punto negro chulera anote por favor punto negro punto negro rojo rápido hombre o mujer rojo hombre o mujer si hay empate nos vamos al desempate yo digo como sería julio que está viendo hijo como lo hace a la vista los ojos un parabén ok soporten gordos capricho normal vamos chica vamos 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 punto rojo negro negro vamos vamos paterna y decirle como tiene que hacerlo una vez suba los pies dale ya no puedes perder pase pero pase pero bien hecho 30 segundos así eso prima así dale cataleya vamos por ese premio hola ya pasaron ya concentra ya no 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 fíjate como se hace catarilla fíjate como lo viene así dale catarilla concentrada concentrada eso así así ya se concentra catarilla ya ya de algo le ha servido el entreno casi llega casi llega ya ya sincroniza la mente con la cabeza punto negro con la mente con el cuerpo hombre brazo brazo mano mano no ya hay esa manchula bebe bebe ay dios ya aguante ya caete ay mira está hondo hagan descuente y caso que abajo hay un cocodrilo y literal hay un cocodrilo ok punto rojo hasta el momento no ha caído ninguno ok turno de la carmen ok viene la carmen vamos a ver yo y si contra entra esto ya cayó eso carmen así demuestra solo hay una oportunidad solo hay una oportunidad carmen seguí así no perdás esa coordinación que llevas y agarraste bien vamos oye dije al diablo que no vas a pasar mira carmen tranquila dale carmen así carmen aquí es el diablo que no lo vas a pasar capricho capricho eso capricho así demuestra el diablo que sigue fue dale carmen punto negro la mano turno de la huesuda la que te quiere llevar en las noches la huesuda dale allí ok punto rojo vayalo pero choco si jaja y y y y y y y y punto negro punto rojo Quiero que me den otro obre, hijo negro, pe. Yo ya voy a choco. Vamos a ganar. No voy a vestir. Vamos, Katy. Vamos, Katy. Vamos, Katy. Así. Vamos. Eso, así. Demostra por qué quiere estar en el 4K, hija. Más grande es el plazo. Así. Las manos, las manos. Ya cayó, ve. Así, demostra que quiere estar en el 4K, pues. Vamos, Katy. Adelantar las manos. Le falta la sincronización. Las manos, las manos primero. Las manos primero. El señor no quiere. Vamos, Katy. Ahí hay un cocodrilo abajo. Eso, sí. Dale, dale. Así, bicharón, tiene resistencia. Eso, ahí va. Eso, ahí va. Dale, Katy. Eso, así, Katy. Mano, pie. Mano, pie. ¿Ustedes creen que caerá? Mano. Dale, dale, bicharón. Mano, pie. Ya está cerca. Así, Katy, dale. Dale. Mi chico. Toma la consecución. La mano, la mano. Yo tengo la mano consecución. La mano. Así, la mano. Otra mano. Ahí va. Vamos, Katy. Dale. Eso, Katy. Hiciste más en la mitad ya. Menos de dos metros. Dale. Dale, Katy. Vamos. Eso, adelantame las manos. Eso. Eso. Otra mano. Dale, así. Eso, Katy. Eso, eso, bicha. Vamos, 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 vamos. Cuálta un poco.